Alegria siento al mirarte y una gran pasión cantarte Cuando vuelvo a verte a ti mi lar Es una emoción inmensa el saber que en nada piensas Cuando ves mi regresar Alegria siento al mirarte y una gran pasión cantarte Cuando vuelvo a verte a ti mi lar Es una emoción inmensa el saber que en nada piensas Cuando ves mi regresar Zulia querida como te ha ido estoy presente Estuve ausente llorando siempre al poder regresar No quisiera verte a sufrir Anhelo verte a reír Que toda tu gente se muestre orgullosa de tu porvenir Zulia querida como te ha ido estoy presente Estuve ausente llorando siempre al poder regresar No quisiera verte a sufrir Anhelo verte a sufrir Tu gente se muestre orgullosa de tu porvenir ¡Cantela Gaitera! ¡Cantela Gaitera! No quisiera verte a sufrir No quisiera verte a sufrir No quisiera verte a sufrir Es el Zulia prodigio Es el Zulia prodigioso Es el Zulia prodigioso y pensando en esos hijos debo mencionar Aquellos que lo realzaron y lo dieron todo por verlo brillar Nombraré a Urdaneta también a Varal Nombraré a Udón Pérez Morán de Pesil y al Monumental Zulia querida como te ha ido estoy presente Estuve ausente llorando siempre al poder regresar No quisiera verte a sufrir Anhelo verte a reír Que toda tu gente se muestre orgullosa de tu porvenir ¡Felipe! Zulia querida como te ha ido Estoy presente Estuve ausente llorando siempre al poder regresar No quisiera verte a sufrir Anhelo verte a reír Que toda tu gente se muestre orgullosa de tu porvenir Que toda tu gente se muestre orgullosa de tu porvenir Orgullosa de ser Zuliana